Es tiempo ya para el deporte. Segunda victoria leonesa en su feudo y la primera de la era idiáquez. La Cultural se impuso con claridad por dos goles a cero al Covadonga el sábado en un partido en el que los leoneses gozaron de varias y claras ocasiones de gol, pero estuvieron faltos de acierto en el remate final. La Cultural despide el año entre los tres primeros clasificados. Se metió en playoff el sábado contra el Covadonga en un partido que supuso la segunda victoria leonesa en su campo y la primera con idiáquez como entrenador. Dos goles a cero en un partido con varias ocasiones claras de gol a las que les faltó acierto en el remate final. Muchísimas ocasiones. Un poco la idea que tenemos es esta. Sí que vamos a tener que corregir alguna cosa defensivamente. El equipo un poquito largo. Pero bueno, prefiero que sea un poquito así y que luego ya corregiremos defensivamente lo que tengamos que corregir. Que no que tengan un poco miedo de atacar. Hemos tenido muchas manos a manos con el portero que se podían haber llevado 5 o 6. Fue un error defensivo de los asturianos lo que permitió abrir el marcador. Era el minuto 23 cuando Castillo ponía un balón en bandeja a Diony que anotaba el primer gol no de penalti de la culto en el reino. 1-0 y la sensación de que el juego ofensivo de los locales podía haber terminado en goleada aunque finalmente no fue así. Faltaba solamente un gol el de Teresín que remataba de cabeza en el minuto 73. Nos ha faltado acabar esas ocasiones pero yo creo que estuvimos bien durante el partido pero solo falta esas cosas para acabar el partido antes. Pero bueno, eso va a llegar poco a poco. La cultural no volverá a la competición liguera hasta el 10 de enero de 2021. Será contra el marino en Luanco. Antes, el próximo jueves se medirá al villanovense en la Copa del Rey.